Pedro, Luna, Da Silva y López Obrador, cómplices de Maduro y responsables del holocausto en Venezuela. Por Rafael Rodríguez Carabao. Independientemente del vulgar y escomunal fraude perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, la extensión de 11 países y la ausencia de otros cinco, incluyó México, en la votación de la resolución presentada en la sesión extraordinaria de la OEA, que apremiaban a las autoridades venezolanas a publicar de inmediato las actas de las elecciones. Es, en esencia, lo que ha permitido que hoy aún se mantenga, aunque tambaleante, la narcodictadura de Nicolás Maduro. La historia será implacable con los gobernantes de las 11 naciones que se abstuvieron de votar, y de las 5 que no asistieron a la reunión, cuyo objetivo era conjurar la grave situación que aprontaba y sigue aprontando Venezuela, dadas las implicaciones y consecuencias que de ellas se derivan para el hemisferio. Todo resultado de un fraude anunciado, denunciado y probado por la oposición, y advertido y ratificado por entidades neutrales, entre ellas el Centro Carta. Los países que se abstuvieron de votar, así como los que no concurrieron a la sesión, son corresponsables a las retaliaciones, las vejaciones y las atrocidades ejecutadas por el espurio régimen de Maduro, contra la oposición y el pueblo venezolano. Tanto la extensión en la votación como la no comparecencia a la reunión son inexcusables y merecen el más severo rechazo y repudio. Que no se olvide que la neutralidad, la indiferencia y la indolencia frente al delito es una forma tácita de complicidad. No siendo poco lo anterior, Gustavo Petro, Luna, Da Silva y Manuel Andrés López Obrador, en un acto del más desvergonzado cinismo, tuvieron la oscidía de promulgar una declaración conjunta, en la que entre varios desvaríos afirman, las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado, mediante la verificación imparcial de los resultados. La anterior afirmación es inaceptable, dado que estos regresivos gobernantes progresistas bien saben que, en Venezuela, no hay vía constitucional. Por tener Maduro controladas todas las instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral, conformado por cinco oscuros personajes que fungen como rectores y presidido por el corrupto Elvis Amoroso. Luego, en la misma declaración, antes de soctar a las autoridades electorales para que garanticen la pulcritud y la transparencia de los escrutinios adultos, hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos, con el fin de evitar una escalada de episodios violentos. Dicho, en otras palabras, para que acepten dócilmente los resultados y no hagan ejercicio en legítimo derecho a la manifestación y la protesta ante el evidente y comprobado fraude consumado. Con todo y los despropósitos contenidos en la declaración suscrita por Petro, Lula, Silva y López Obrador, a Maduro le he servido para intentar legitimar el fraude. Y más que eso, para ganar tiempo, había cuenta que bien sabe que es inminente el fin del perverso esperpento Castro Chavista. Y es que el grotesco y descomunal fraude instrumentado por Maduro y sus secuaces sobrecoge y produce repulsión y asco. Es por eso que el mundo libre y democrático debe condenar este execrable delito y la oposición y los ciudadanos venezolanos repudiarlo y exigir todas las actas y el recuento de los votos, aunque al parecer las actas ya no existen. A su vez, los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela deben ser enjuiciados y condenados con la mayor severidad por haber consumado tamale acanallada y delito. El mundo no debe olvidar que los mayores responsables del mayor fraude electoral y de la más cruenta descendiente a represión contra el pueblo venezolano son el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y el señor Elvis Amoroso, corinfeo de Maduro y presidente del Consejo Nacional Electoral. La justicia no debe tener misericordia con estos villanos y la historia recordará sus delitos a sus descendientes. Tampoco se debe olvidar que en 2018 el señor Elvis Amoroso fue nombrado Contralor General por la Asamblea Nacional Constituyente, una institución promovida y dominada por el régimen y considerada por la oposición abiertamente inconstitucional. Y menos se debe olvidar que sin mediar sentencia judicial y violentándose el orden legal, Elvis Amoroso durante su gestión como Contralor inhabilitó a 15 dirigentes de la oposición, entre ellos a María Corina Machado, lo que determinó que Edmundo González Urrutia corriera para la presidencia y no ella. Es por eso que todos los estados democráticos, y como viene sucediendo, deben condenar la tramoya del dictador Maduro y sus cómplices, y reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente electo de Venezuela. Además, y como un urgente llamado, lo solicitó la señora María Fernanda Cabal Molina, las Naciones Unidas deben enviar de inmediato un contingente de cascos azules para detener la masacre del pueblo venezolano a manos de la moribunda dictadura de Maduro, aún respaldada por algunos militares y policías corruptos y traidores de la democracia. Honor a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano y repudio a Gustavo Petro, a Lula da Silva y a Andrés Manuel López Obrador, corifios y espadachines de la putrefacta narcodictadura bolivariana. Colopón Ante la masacre del pueblo venezolano a manos de la dictadura de Maduro, resulta ruidoso el silencio cómplices de Joma Rayquach, de Amnistía Internacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja, del Papa Francisco, del Reino de Noruega, de José Miguel Vivalco, de José Luis Rodríguez Zapatero y del sacerdote jesuita Francisco de Rojo.